hola hola amigos y amigas espero que estén muy bien hoy les traigo esta riquísima gelatina que es una combinación de gelatina de agua y leche para esta gelatina vamos a ocupar un paquete de gelatina sabor a naranja otro sabor a piña y otro sabor a uva que sean para agua un paquete de leche condensada esta es para la gelatina de leche y para hacer la gelatina un poquito más rica vamos a hacerlo con una taza de leche fresca una lata de leche evaporada y una lata de media crema voy a comenzar por llevar a preparar las gelatinas de agua y para esto voy a diluir cada paquete de gelatina en dos tazas de agua vamos a diluir perfectamente cuidando de que no queden grumos y bien ahora a cada sabor de gelatina le voy a agregar una taza de agua en total vamos a ocupar tres tazas de agua por cada paquete de gelatina dos tazas caliente y una taza fría para que de esta manera la gelatina enfríe más rápidamente para asegurar que la gelatina no se vaya a pegar al molde vamos a engrasar un poquito con aceite vegetal vamos a untar un poco en la servilleta listo ahora voy a vaciar la gelatina sabor a naranja ustedes pueden agregar otro sabor de su preferencia y lo llevaré a refrigerar por unos 20 minutos solamente hasta que se me cuaje mientras la gelatina de naranja se me cuaja vamos a preparar la gelatina de leche y para esto vamos a llevar las tres leches a calentar a fuego medio por unos cinco a seis minutos y una vez que la leche ya esté bien caliente le vamos a agregar el paquete de gelatina sabor a leche condensada y vamos a mezclar muy bien hasta que no queden grumos una vez que la gelatina de agua ya haya semi cuajado ahora con mucho cuidado le vamos a agregar la gelatina de leche yo por aquí le estoy agregando lo de una taza de gelatina de leche y asegúrense que para este tiempo la gelatina esté tibia no tiene que estar muy caliente para que no vaya a deshacer la gelatina anterior nuevamente vamos a llevar a refrigerar hasta que se me cuaje por unos 10 minutos listo una vez que la gelatina ya haya semi cuajado vamos a seguir con la siguiente capa que es la gelatina de piña y así vamos a seguir capa por capa hasta terminar es una capa de agua y otra capa de leche para la gelatina de leche que la preparamos con media crema y leche evaporada no tienen que hacerlo de esta manera pueden hacerlo con las tres tazas de leche regular pero yo les quise traer esta opción ya que de esta manera la gelatina queda más rica yo reservé un poquito de la gelatina de naranja así que con esta capa voy a terminar y por último lo voy a llevar a refrigerar por unas cuatro horas hasta que cuaje completamente si les gustó este molde lo pueden ordenar con la señora maría de ruiz en la cajita de información dejaré sus datos y ella se encuentra en los ángeles california pero hace envíos a todo eeuu esto fue todo por hoy espero que esta receta o esta idea de esta gelatina les haya gustado les doy muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos hasta la próxima adiós